A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo ha cambiado mi vida, mis sueños alcancé Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con Pelepingo triple, mis sueños alcancé Yo soy el ganador, yo soy el ganador, yo soy el ganador, yo soy el ganador, yo soy el ganador A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió